¡Aca Romena! Recién vi que se enfrentaban tu futuro marido con el cuidador. ¿Por qué no dejas de coquetear con Chatran, querida? Yo no estoy coqueteando con nadie. Si él se siente atraída por mí, será por otras razones. Y te cuento algo, es un secreto. A los hombres se los conquista con el estómago. ¿A ver qué está cocinando la genia ahora? ¿Qué estoy cocinando? Papa al horno. Aguanta un segundo. No se vayan, no, no, venga acá. Venga, por favor. Ay, 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 ay. Viéndote tan inútil, ya me doy cuenta que Chatran va a ser mío. Mío. Sí, sí, seguro. Hola, Turco, ¿cómo estamos hoy, eh? Hola, mi amor. ¿Cocinando? ¿Cómo estás viendo? Sí, cocinando. ¿Te estás preparando para cuando nos pasemos? Exactamente. A ver. ¿Ves esto? No, será para depilarme. Oye, pero ¿dónde están los papeles de ese caballo? Si no esos papeles no moladritas para correr. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que estoy haciendo? ¿Cómo que estoy haciendo? Estoy buscando los papeles del caballo, libre de deuda, patente. Los necesito urgente. Miente. Miente. Está robando los papeles del caballo. Oye, no te permito, yo no soy ningún ladrón. Ah, no, entonces permítime que lo revises. No, un momentito. No lo vas a revisar vos, porque lo vivís incriminando. Dejame que lo reviso yo. Ahí está. Papá, ¿qué es esto? Ay, mirá, un fajo de billetes como que... ¿Pues que le afanaron a papá? Es que cobré, justo. A ver, justo cobré. ¿Qué es esto? Acá. Acá. Ay, mirá, un anillo como el que le afanaron a... ¿Eh? ¿Están emocionados? No, mamá. Sí. Ay, sí. Ay, acá está. Acá. Oh, Dios. Ni un pelapapa como el que afanaron en la cocina. ¿Ves, tonto? ¿Ves que lo estabas incriminando? Él no es ningún ladrón. No se afanó nada. Pero no entiendo cómo lo defendés si lo conocés recién. Oye, una cosita. A lo mejor ella encuentra en mí algo que a ti te falta. ¿Ah, sí? Eso, brother. Bueno, entonces decidite, Araceli. O te quedás conmigo y de paso lo salvás a tu padre de la ruina, o te quedás con este miserable domador de caballos. Opa, opa. Opa, opa. Perdóname, Chatrán. Perdóname, pero debo salvar a mi familia. Andate urgente. Estoy llorando. Terrible. De esta estancia. No sabe la letra, recién. Se olvidó la letra. Chatrán. ¿Sí? Tenés cinco minutos... No. ...para abandonar la estancia. ¡No! Pobre Chatrán. ¿Quién va a cuidar de ti ahora, Chocolate? ¿Por qué me fijé en él? ¿Vos me lo podés contestar? ¿Qué le vi? ¿Qué le vio Angela, Ayos? ¿Qué le vieron? Por Dios. Ahora solamente tengo que pensar en casarme. ¿Qué hacés acá? ¿Cómo que hago? Vengo a despedirme de Chocolatito, que es el único que vale la pena aquí. Chocolatito, te voy a extrañar. ¿Qué dijo? Yo también. A ti también te voy a extrañar, Ara. Soltame. No puedo. ¿Me puede ver Adrián? No puedo. Soltame. Uy Dios. Soltame por no. No, no. Soltame. Ara, soltame. Te amo. Perdona. Adrián Suárez. Porque me aprieto a tu germo y también a la chan. Perdona. Probámela. Voy a comerle la boca a Araceli hasta que el chueco resista. Impresionante. Probámela. El nuevo éxito de Tilly Fair. Ya quedó. Ya quedó. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina